Profesor Alfredo Arias, bienvenido a Información de Independiente de Medellín. Una nueva fecha, ya las últimas para cerrar el campeonato. Primero preguntarle, profe, por los cambios. ¿A qué se debe la cantidad de cambios que va a presentar el equipo en esa convocatoria? Bueno, antes que nada, aclarar que no es ni por descansar ni por rotar el equipo. No hubiésemos preferido repetir la alineación de los últimos partidos, pero fue imposible entre algunas lesiones, como la de Alvarado, la de Chaverra. Ahora se sumaron Orejuela y Brian León, que están con golpes, con contusiones. Y bueno, después están las cargas musculares de algunos de los titulares, también que en estos pocos días han jugado, en 14 días han jugado cinco partidos. Y se vienen otro tanto, ¿verdad?, porque estamos en la competencia internacional también. Entonces, yo hubiese preferido repetir el equipo, pero bueno, lo bueno es que tenemos jugadores jóvenes que hoy van a salir a la cancha y van a dar todo por el triunfo. Profe, ¿su opinión de Patriotas, el rival de esta fecha? Un equipo que ha sacado muy buenos resultados ante equipos grandes, que ha tenido altibajos y regularidad en su juego, pero que se hace muy fuerte acá en su cancha, que juega por cosas importantes y que va a ser muy, muy difícil y muy duro el partido. Nosotros vamos a ir por los tres puntos, igual que ellos, y ojalá que se haga un buen partido. Profe, ¿competencia internacional en el medio de la definición del campeonato?, ¿cómo planifica estos juegos? Ya usted nos contó que le gustaría tener la mayor cantidad de jugadores posibles y repetir la nómina, pero ¿planifica pensando en las dos competiciones o cómo se trabaja? Sí, de reojo uno, dentro de lo que puede, planifica y para eso está el resto del cuerpo técnico que tengo muy bueno, que evalúa diferentes variantes, ¿verdad?, querríamos llegar muy fuertes y muy bien a la competencia internacional, pero lo primero es lo primero, nosotros primero tenemos este partido en Patriotas, el domingo ya jugamos el Clásico y después viene el miércoles el partido con Defensa y Justicia. Claro que uno hace, planifica, ordena, va mirando a los rivales que les va a tocar, pero lo primero siempre es lo primero, ¿verdad?, y siempre está el lunes antes que martes. Profe, ¿y el deseo siguen siendo las dos competiciones?, ¿competir de buena manera en las dos o ya llegó el momento de elegir? No, hasta ahora, como digo, lo que vamos enfrentando es lo que tenemos que plantear y poner el mejor equipo posible en cancha. El mejor equipo posible en cancha hoy para enfrentar este partido es el que vamos a poner, no podemos poner a los otros jugadores que están lesionados y tampoco podemos poner a alguno que está muy cargado y que puede llegar a lesionarse también. Después veremos lo que pasa. Bueno, profe, que sea un gran partido para Independiente Medellín, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!